A las 5 y 45 de este domingo, en la curva del lugar conocido como La Pupa, a un kilómetro de la ciudad de Bayamo, ocurrió un accidente de un camión de pasajeros que se volcó. Hasta el lugar llegaron las máximas autoridades de Granma, Yanay Cicapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, y Francisco Escribano Cruz, gobernador del territorio. Las autoridades del MININ estudian las causas. Se trata de un accidente de tránsito de un vehículo que cubre la ruta Havana-Santiago de Cuba, de pasajeros, que aquí en el Consejo Popular de La Manga, exactamente en la curva de La Pupa, hubo de perder el control del vehículo y sufrió un vuelco y se hubo de lesionar 18 personas hasta el momento. Hay dos personas con carácter grave, sin peligro, y 16 de carácter no grave. Con el objetivo de conocer el estado de los afectados en el siniestro, las autoridades se trasladaron al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, donde están creadas las condiciones. Tenemos tres niños, una niña de 16 años que está en el salón de operaciones, tenemos un niño de 5 años que hasta este minuto no tiene peligro para la vida, ya lo están viendo los cirujanos pediatras, se han hecho todos los exámenes complementarios correspondientes, y un niño de 8 años que no tiene ningún signo de ningún trauma que pueda pensar en algún trauma del accidente. Estos dos están en observación y de los adultos hasta este minuto tenemos otro paciente con una fractura del fémur que va para el salón de operaciones, no tiene peligro para la vida, pero tenemos varios lesionados en espera de suturas y lesiones sobre todo de piel. Y tenemos las condiciones, las tenemos desde que llegó el accidente para recibir a estos pacientes, ya estaba organizado el hospital en el momento que se tomó activo la información del accidente en cuestión, y bueno, aquí estamos trabajando en esto. Especialistas del MININ valoran las causas del suceso y en el Hospital Provincial se atienden los heridos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.